Me voy a apuntar a la media maratón de Sevilla ¡Yepa! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues aquí venimos, ¿eh? Volvemos a los entrenos después de la maratón de Barcelona Maratón de Barcelona que veréis el vídeo en el próximo, ¿vale? Porque todavía lo tengo que montar y tengo que hacer bastantes cosillas Pero vengo como... A ver cómo lo diría yo porque... Porque... Para que no suene mal, porque... Para no desprestigiar a la montaña, ¿vale? Vengo con un gusanillo de asfalto Que hacía años que yo no lo tenía Pero me gustaba la montaña Pero vengo con un gusanillo de asfalto que flipáis De hecho, me ha dicho esta gente de Top 4 Running Que en abril van a volver a hacer este evento en Barcelona En la maratón E igual, me lo estoy planteando La preparamos, entre comillas, no preparándola De manera exclusiva, modo maratón Sino darle caña a montaña Darle caña a carreras de montaña Y ir poquito a poco, pues, cogiendo fuerza, potencia Para ir a esa maratón E intentar hacer Sub 3 Que creo que podría hacerlo Siempre y cuando entrenemos y nos pongamos fuertes ¿Y hoy qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a entrenar hoy? Pues hoy vamos a hacer un pequeño calentamiento Y luego 3 por 3000, ¿vale? Lo haremos en cambio de ritmo en vez de pista Porque me apetece más ir por la calle Que meterme en la pista Que luego me sobrecargo bastante los gemelos Ayer pasé un día fatal Malísimo Con la alergia Un día de estos míos de alergia Con la nariz colorada Estornudo, estornudo Fatal Y me he levantado muy pronto He activado el estómago Me he tomado el desayuno Pero no tenía chispita Y me he tomado un Energy Shot de esos Madre mía, chavales Estoy como una puta moto ahora mismo Hemos salvado... Vamos a salvar el entreno Gracias a esto Que es más fuerte que un pre-entreno Y vamos a hacer esos cambios de ritmo Muy motivado Como os estoy haciendo ver Muy contento Por toda la muestra de cariño Por cómo está yendo la tienda Estas fines de semana Estaremos en Sierra Cazorla ¿Cómo es? ¿Cómo es la carrera? Sí, bueno En Cazorla El pueblo No me acuerdo ahora mismo ¿Vale? Entonces estaremos allí Con el stand Que os voy a decir Joder, os voy a decir Donde es, tío Porque queda un poquito feo En Quesada En Sierra Cazorla La trae, ¿vale? Estaremos por allí No la vamos a correr al final Porque quería hacer la corta Pero la corta No acaba en el mismo sitio Que van a llegar las otras Entonces tendría que coger un bus Para ir para allá Y montar el stand y demás Así que eso es lo que vamos a hacer Este fin de semana Y entrenar Entrenar bastante Que estoy con muchas ganas Así que vámonos Calentamos Y series Bueno, cambio de ritmo Estamos acabando ya el entrenamiento El entrenamiento El calentamiento, ¿vale? Que tengo la música Bastante alta Para motivarme Y no me oigo Que el calentamiento Vamos A 4.36 de media ¿Vale? Vamos a hacer 20 minutitos Y entre serie y serie ¿Vale? Descansaremos Un minuto y medio En trote Ya descansamos siempre trotando Así que vamos a ver cómo sale Porque igual voy un poco rápido Que el cebollazo este Me ha puesto como una moto Pero bueno Voy intentando calmar Las emociones En 50 minutos Uy, 50 50 segundos Cambiamos el ritmo ¿Vale? Muy bien, ¿eh? Ninguna molestia Allí hice la fuerza Muy, muy bien Muy bien Venga, vamos Venga, primero 3.000 Listo, ¿vale? Ritmo medio 4.13 Controlando Porque un poquito de flato Recuperamos Eh, baja, baja, Nacho Que soy igual de rápido Recuperamos un minuto y medio Y ahora Hacemos el otro Hostia, que me he de recuperar Seguía a tope Venga Dos más Dos 3.000 4.08, ¿eh? Vamos a limpiar la cámara 4.08 El segundo 3.000 Muy bien, ¿eh? Muy bien Me encuentro cómodo Me encuentro bien de piernas Y el último 3.000 Vamos a darle fuerte, ¿eh? Creo que lo puedo bajar A 4.05 Creo A ver cómo sale Venga Venga 4.05 ¡Qué grandes! ¡Ah! Reventado Este último 3.000 Me ha dejado seco, ¿eh? No puedo más Vamos a 169 de pulso Santa Madonna ¡Ah! Bien Pero lo hemos conseguido Eso es lo importante ¡Hostia! Me desmayo ¡Uf! Vamos a un momento ¡Hostia! ¡Hostia! Qué calentada, chavales Hacía mil Que no me calentaba tanto Dice Casi 170 de pulso, ¿eh? Al último Ya los últimos 500 metros Se me han atragantado Pero Lo hemos echado A rojo, ¿eh? Dos huevos Ahí bien echados Para sacarlo Y Mientras hacía Entre el primero y los mil El primer 3.000 Y el segundo 3.000 Se me ha pasado una cosa por la cabeza ¿Qué vamos a hacer ahora? Se me va a la cabeza un montón, señores Ahora Ahora descubriréis porque Se me está yendo la cabeza, señores Con el asfalto ¡Ay, omadita! ¡Ay, omadita! Venga Vamos a ducharnos Que también tenemos que trabajar, ¿eh? Que hoy no se está retrasando bastante el día Bueno, y llegó la hora de la verdad Ahora mismo ¿Qué hora hay, Nacho? Voy a subir un poquito aquí Que hay un poquito más de luz Ahí parece que es mejor Pues después de estar todo el día liado Que llevamos un día bastante ajetralismo Porque estoy bastante cansado ya Vamos a hacer Lo que os dije que iba a Pensando Ven, Casi, ven aquí Ven aquí Ven aquí, Casi, ven Saluda Ven aquí Ya, que no quiere saludaros, chicos Pues, bueno, lo decimos ya Me voy a apuntar A la media maratón Y me tiran la pelota, hija de puta Es que, es que, es que es mala, ¿eh? Si me deja Casi, os lo digo Me voy a apuntar A la media maratón de Sevilla Que es el día 30 de enero Para el día del 30 de enero Ya tenemos que estar mejor De lo que sería De Lorcillas Mejor de Constitución Física Y el último test Que hicimos nosotros De la media maratón, ¿vale? Que fue entrenando nosotros Por nuestra cuenta Fue de 1,38 Entonces, creo Que a lo mejor A lo mejor Y no del todo Pues podemos estar Rondando ese 1,30 Quizás A lo mejor ¿Vale? Si entrenamos un poquito más De lo que estamos entrenando Así que, vamos a inscribirnos A la maratón Y para que quede constancia Vosotros lo vais a abrir, señores Ya estamos aquí, ¿vale? En la web De la media maratón ¿Vale? Que darían 80 días Y lo peor de todo Una Navidad por medio Entonces, vamos a inscribirnos ¿Dónde nos inscribimos? A ver Aquí la carrera Inscripciones Vamos a inscribirnos En las inscripciones ¿Vale? Para que veáis que no es mentira Que me voy a inscribir, ¿eh? Que me voy a inscribir ¿Ahora cuánto costaría? Del... Ahora costaría No me jodas De... Ah, vale De 20 euros ¿Vale? Entonces vamos a inscribirnos Por 20 euros A la... A aquí ¿Qué me dice esto? Federado No estoy federado ¿No? Porque yo no estoy federado En asfalto Estoy federado En montaña Y voy a rellenarlo, ¿vale? Y ahora En cuanto acabe de rellenarlo Seguimos Darme un segundito Darme un segundito Nada más Bueno, pues Como podéis apreciar aquí Eh... Proceso finalizado Con éxito Enhorabuena Suscripción se ha realizado Con éxito Acabo de recibir Un correo electrónico ¿Vale? Que lo voy a confirmar Sí, efectivamente Aquí lo tenemos Con el resguardo Eh... Confirmación de inscripción En Deporticket Así que señores No queda otra Más que entrenar duro ¿Vale? Para... Para... Para esta carrera Eh... Ahora mismo Pues como os dije Al principio del vídeo No vamos a hacer Entrenamiento específico De lo que sería Para... Para asfalto Pero sí es cierto Que vamos a entrenar Eh... Para montaña Pero nos pondremos fuerte Para... Para correr en asfalto Cerca de eso Ahora 30 Pues no lo sé Eh... Espero que sí Que lo mismo La mejoramos Que lo mismo No lo hacemos peor Lo hacemos mejor Pero bueno Si no sesionarnos Ni nada Que vamos a ir a disfrutar Y a quitaros el gusanillo De cara A ese abril A ver si en la maratón De Barcelona Pues estudiésemos O pudiésemos Hacer un tiempo objetivo De 3 horitas Sus 3 Aunque sea 2.59 Sus 3 ¿Vale? Entre nosotros Que vosotros lo sabéis Igual que yo Así que pues De esa manera Intentar hacerlo Pero bueno Que se puede bien Que no también Así que disfrutando Que lo importante Motivados como estamos Aunque ahora estoy Re... Porque son las 9 O 10 de la noche Y estos son nuestros días Que nos esperan Pero yo estoy muy contento Porque sacamos entrenamientos Sacamos los pedidos De la tienda ¿Vale? Traemos cositas nuevas Que estamos trayendo Y... Y adelante Ah Lo que os dije en el último vídeo Espera, espera Lo tengo por aquí Ya me han llegado Los manguitos ¿Vale? Que alguno me dijisteis Que me queréis manguitos Pues manguitos 2.6 Que tenemos por aquí Pues amigos No hay mala chapa Besazo enorme Como digo siempre Nunca dejé de soñar Soy el claro ejemplo Que si se quiere puede Porque estaba hace tiempo Hecho una porquería Tampoco estoy muy bien Pero si quieres Te organizas Puedes Y lo consigues Así que Chaito Hasta el próximo vídeo Señores Chao Adiós Chaito 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 Chaito